Están Diego Peiretti y Diego Castro. Diego Castro es el presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región. Diego Peiretti, Secretario de Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela. Les vamos a dar en este momento la palabra para que hagan la apertura de este espacio de mentorías que comenzamos hoy. Aprovechamos y encendemos un minuto la cámara, así Caro puede sacar la foto. Ahí está. Diego, arranque. ¿Goyoto, gallo? Bueno. Buenas noches a todos. La verdad que es un gusto participar. A mí me tocó participar. Estaba antes repasando y con esto de la pandemia como que perdimos la noción del tiempo. Pensé que había sido el año pasado y a mí me había tocado el 2019. y me estaba acordando, la verdad que fueron un montón de muy lindas experiencias y varios de los que a mí me tocó participar de esta experiencia. Hoy, con gusto, ves cómo han crecido. Les voy a dar un ejemplo. Una de las personas que yo me tocó participar de este proceso era uno de los chicos que hoy son dueños de Flamin. En ese momento estaban empezando y es increíble ver el crecimiento que han hecho hoy. Entonces, entiendo que este proceso que yo lo tomo como un proceso de compartir experiencias y que es totalmente enriquecedor para ambas partes, me parece súper interesante. Aprovechenlo, tómenlo con seriedad y con responsabilidad como corresponde y les puedo asegurar que la experiencia es súper interesante. En cualquier lugar, los emprendedores y en cualquier ciudad y localidad tienen cada vez más peso y más fuerza. Y se me ocurrió dar ese ejemplo de Flamin, que a lo mejor soy injusto con un montón de otros ejemplos que hay, pero me acordaba justo de Lucas, que repito, era uno... Está bueno a veces, cuando uno recién está arrancando, está bueno ver que allá un poquito más adelante hay un horizonte y que en general a la mayoría le termina yendo bien y todo se logra con eso, con voluntad, con ganas, en el medio, como cualquier emprendimiento, como cualquier negocio, va a tener altibajo, va a tener momentos buenos y otros no tanto, pero nada, eso, no bajar los brazos y aprovechar esta oportunidad de compartir experiencias que no sé si se da en todas las ciudades, eso me parece que también es propio de la gente de Rafaela, de poder de manera desinteresada compartir experiencias y contar de manera abierta en qué te fue bien, en qué te fue mal. Así que nada, es eso, alentarlos a que lo tomen con seriedad, con responsabilidad y que seguramente de acá se van a llevar algo interesante. Así que bueno, y yo agradecido de haber participado en ese momento y agradezco a los que han tomado la aposta en este 2021. Bien Diego, gracias, buenas noches a todas, a todos. La verdad que lo primero que me sale a hacer es agradecer, agradecer a Paula, a Miriam y a Mariano, en primer lugar, porque son quienes ofrecen hoy su tiempo, sé que lo hacen con gusto, para transmitir su experiencia, visión de negocios y demás, que esta es una de las actividades, por lo menos en lo personal, más linda, más esperada, lamentablemente, la virtualidad nos quita esa cercanía, porque generalmente esta actividad en la presencialidad es diferente, pero bueno, vamos a hacer lo posible para que no se sienta tanto la diferencia. Agradecer a Mariana, a Mauro también, del Centro Comercial, y por supuesto Diego a vos, porque han trabajado mucho para poder hacer esta mentoría que hacemos todos los años, y es la actividad que coordinamos fuertemente con el Centro Comercial. Decirles que, en definitiva, esto sirve para compartir experiencia con empresarios, pero también para conocer un poco más la gremial empresaria. Ustedes hoy están en un ámbito en donde trabajan en red, en red entre emprendedores, pero también en red con el arco institucional, de apoyo a emprendedores, de ese ecosistema, ese entorno emprendedor que tiene la ciudad, pero no creemos que cuando transiten el programa, aquellos que estarán un año, algunos otros dos, cuando ya pongan o consoliden sus emprendimientos, que vuelvan al aislamiento. Y ahí entendemos que el Centro Comercial es el ámbito natural en donde ustedes tienen que acobijarse, donde tienen que ir en la continuidad de Rafael Amprendes, el ámbito natural donde tienen que terminar, ahí en un ámbito, seguir en un ámbito de red, en un ámbito de contención, y en un ámbito de la gremial empresaria, que seguramente les va a generar una contención post-Rafael Amprende. Al menos eso es lo que pretendemos con el programa. Así que yo no voy a quitar más tiempo, vamos a dejar a Paula, Miriam y a Mariano que inicien, sé que hay una estructura ya determinada de la mentoría, dejarles un saludo grande a todos los emprendedores y a las emprendedoras, que sabemos que desde la virtualidad no es fácil de sostener este proceso, pero el año pasado nos fue bien y estamos repitiendo y tenemos un grupo precioso de emprendedores que queremos acompañar. Así que nada, les dejo el saludo a todo el equipo tutor también, que le ponen mucha garra día a día en el acompañamiento, les dejo un saludo grande, lamentablemente me tengo que retirar, tengo la última clase de UNRF, así que tengo que cambiarme de Zoom, lamentablemente porque me gusta participar de esta actividad. Así que reitero el agradecimiento y les dejo un gran saludo a todos. Gracias Diego. Bueno, ahora seguimos Mariana del Centro Comercial y un poquito yo, les vamos a contar de qué se tratan las mentorías, cómo las vamos a estructurar y demás, como para que ustedes se vayan preparando y organizando, y después les dejamos un espacio a los mentores para que se presenten y cuenten un poquito sobre ellos y estas ganas de ayudar y colaborar con todos ustedes. Mariana. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Pérez, me desempeño como Secretaria Técnica en el Centro Comercial Industrial de Rafael y la Región, y en esta oportunidad me gustaría comenzar contándoles cómo surgió esta iniciativa de involucrar a las mentorías, aún más dentro del programa Rafael Emprende. Porque como comentaba Diego Peiretti, todos los años las mentorías se llevaban a cabo en una jornada en la cual invitábamos a los participantes, a los emprendedores que formaban parte del programa, a una charla estilo café, en la cual compartían con empresarios de trayectoria estas ideas, experiencias y desafíos en un solo día. Luego de ver que esta jornada era enriquecedora, tanto para los mentores como para los emprendedores, junto al equipo del CCIR, decidimos organizar nuestras propias mentorías, con aquellos emprendedores que habían pasado por el camino de Rafael Emprende, que ya habían terminado el programa. Entonces ahí, bueno, como comentaba Diego Castro, invitamos a 12 empresarios, 12 empresarios de trayectoria, y 12 emprendedores que habían pasado por este camino de Rafael Emprende. Y nuestra experiencia fue muy positiva para ambas partes. Esos emprendedores son socios ahora del centro comercial, y como decía Diego, son empresas consolidadas, que seguimos acompañando, que seguimos visitando. Y esta experiencia fue positiva, pero sabemos que podía mejorar. Entonces este año, cuando comenzó el año, decidimos contactarnos con los organizadores del programa, con Nati y con Paula, y parte del equipo, para ver si podíamos incluir a las mentorías dentro del programa Rafael Emprende, con más participación, más activo, que no sea solamente una jornada como lo hacíamos antes. Hubo aceptación de parte del programa, y de los organizadores, así que decidimos contactarnos con tres empresarios. Tres empresarios con trayectoria, con empatía, con motivación, que están dispuestos a brindarles tiempo para compartir este camino de emprender, porque entendemos que es un compartir, porque no van a dar, sino que va a ser algo mutuo. Así que sabemos que es un tiempo que hay que valorarlo, de parte de todos, así que me gustaría darles la bienvenida a Miriam, a Mariano y a Paula, para que ellos puedan presentarse, puedan compartir donde se desempeñan, y así todos puedan conocerlos. Luego van a tener encuentros en grupo, en donde van a profundizar mucho más ese vínculo, pero esta primera presentación es para eso, para que puedan presentarse y conocerse. Así que Miriam, si te gustaría comenzar. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto estar en este momento tan lindo de poder acompañarlos. De alguna u otra manera, siempre estuve al lado de emprendedores a lo largo de mi vida. Les cuento que, bueno, mi nombre es Miriam Goldemberg, soy contadora, una apasionada por las empresas y por el trabajo. Principalmente mi trabajo y mi experiencia fue siempre orientado hacia la parte de números, finanzas, control de gestión. Trabajé mis primeros años en Limansky, después fui directora del supermercado Quijote durante 12 años. Después trabajé con una agencia de una sociedad de Bolsa de Buenos Aires y actualmente estoy asesorando a empresas de la construcción de Rafaela, Menara, Cerma, Plagi. Y pasé por diferentes lugares dentro de las empresas. Acompañando a dueños y también siendo yo un poco dueña en el momento de tomar decisiones. Así es que, bueno, de alguna manera creo que entiendo tanto lo que se siente transitando en el momento del emprendimiento ante los contextos tan variables de nuestro país. Y también con las ganas de querer hacerlo, ¿no? Con ser ustedes mismos, con ser nosotros mismos como identidad a través de nuestro trabajo. Actualmente, y hace unos años, incorporé a mi propuesta profesional el ser coach. Así que también, de alguna manera, me estoy reinventando a esta altura de mi vida. Y, bueno, la idea también es seguir aportando desde el mejor lugar que siento que puedo hacerlo para acompañar a los emprendedores, para acompañar a los empresarios y también, obviamente, para ser mejor persona, creo yo, dentro de lo que me toca en mi ámbito de trabajo. Así que, bueno, me encantaría, me encanta poder sumarme a esto, me encantaría saber qué es lo que ustedes quieren, qué es lo que ustedes necesitan, cuáles son las expectativas que tienen respecto a esta mentoría, para poder darles mi mejor versión, la mejor respuesta, y poder acompañarlos en este proceso. bien, gracias Miriam, muchísimas gracias y bienvenida al equipo de Jorge y al equipo de Rafael Emprende. Bueno, Mariano, querés contarnos un poquito de vos y tus ganas de ser mentor? Bueno, difícil hablar de uno, ¿no? vamos a hacerlo rápido y conciso porque de esto se trata más de ustedes que de nosotros. Un poco para que se conozcan, bueno, Mariano, Rafael Lino, 44 años, tengo tres hijas, estoy casado, en cuanto a mi formación profesional, bueno, estoy en la Administración de Empresas en Rosario, a los 40 años como Miriam me reinventé, hice un máster y bueno, eso también despertó un montón de cosas y por sobre todo las ganas de descubrir realidades nuevas, de interpretar mi trabajo desde otro lado, de emprender internamente, como yo lo llamo, dentro de una empresa, tengo, formo parte de una familia también empresaria, mis 20 años de experiencia en el trabajo formal bueno, siempre estuvieron acompañados con pequeños emprendimientos personales, desde venta de bicicletas eléctricas por ejemplo en el 2010 cuando no estaba regulado esto y era mío nuevo, hasta asesorar a emprendedores de la salud, a ser consultor también en algunos casos, no sé, siempre hago cosas que me desafían y me divierten, este camino que estamos recorriendo y empezando a recorrer con ustedes tiene que ver un poco con eso, con mis ganas de compartir, de aprender y de dejar algo si es, digamos, si corresponde, si da la chance. Bueno, me encantan los deportes de equipo, especialmente el fútbol, ahora en pandemia no me quedo otra de jugar el pal, pero también me cautivó eso, me gusta mucho leer, aunque en pandemia el celo y la compu le ganaron 10 a 1 al libro, pero bueno, están siempre las ganas de leer y aprender y nada, como dije antes, soy uno de los directores de Colmolán, Pingüino, hoy estoy como gerente comercial de una de las divisiones comerciales de la empresa y nada, o sea, mi perfil básicamente siempre, desde que me recibí o quizás desde antes es un poco repensar todos los proyectos que caen en mi mesa siempre de cara al mercado, mensurarlos desde lo económico, desde lo financiero, pero alinearlos y bueno, estoy especializado en estrategias de precio, negociación con proveedores, planes estratégicos, o sea, un poco de todo, ¿no? Al ser parte de una empresa familiar uno tiene que tocar un poco de todo, pero bueno, mi perfil es más que nada comercial y en estos últimos años especialmente después de hacer el posgrado me considero un emprendedor interno, ¿no? Porque estoy en una empresa que ya tiene cuarenta y pico años y bueno, o sea, estoy en el medio de un recambio generacional y los impulsores de ese recambio es aprender de lo que se hizo antes y aportar desde el lugar que tenemos ahora porque bueno, creo que desde nuestra generación también somos los encargados de interpretar la nueva realidad, los nuevos canales, las nuevas formas de vender, las nuevas formas de relacionarse con tu equipo de trabajo que tenés de combinar gente con mucha experiencia con nuevos profesionales y nada, qué sé yo, creo que el camino que fui haciendo me fue trayendo hasta este lugar en el cual me tengo que compartir con ustedes y siempre bueno, desde un lado de humildad o sea, porque nadie sabe mejor que ustedes de lo que hacen y si nosotros podemos aportar algo desde nuestro lugar mejor aún. Nada, también me parece que bueno, uno de los ejercicios que hice cuando hice la maestría en unas materias era definir tu mantra personal, es decir, cuáles son tus propósitos y dentro de mis propósitos está realizar actividades que tengan impacto en mi entorno y en la gente que me rodea, así que qué mejor que este lugar como para intentarlo. Así que bueno, y en medio de esto no es casualidad que me tocara acompañar a Diego en la vicepresidencia del Centro Comercial, así que nada, también muchas expectativas, muchas ganas de aportar y sumar y bueno, a disposición. Gracias Mariano, buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, Paula, te escuchamos, Paula Colombero. Hola, ¿cómo les va a todos? Bueno, mi nombre es Paula Colombero, yo soy la directora de Veterinaria Sopo, en realidad empecé, estudié profesora de inglés, soy profe de inglés y trabajé en eso 10 años, era, yo tenía mucha vocación en lo que hacía, me encantaba, lo disfrutaba y por ahí por el 2004 mi marido trajo la idea de abrir una veterinaria, yo no tenía ni idea de negocios, ni de comercio, ni de manejar personal, nada, y bueno, entonces me embarqué en ese emprendimiento que fue muy difícil para mí, y sobre todo en los primeros años me costó muchísimo con un montón de errores y aprendizajes, y siempre estaba como colgada de mi vocación que era enseñar inglés, y un día con una coach hice una actividad que ella me pidió que piense en las cosas que me gustaban y lo primero que le dije era llegar a la veterinaria, estar con los chicos, atender a la gente, estar con las mascotas, y entonces ella ahí me dice pero entonces te gusta, y eso parece una pavada pero fue uno de los clics más grandes que hice y a partir de ahí me alineé con este emprendimiento y cambió la energía del negocio y bueno, empezamos a crecer y ahora amo lo que hago me encanta hice un montón de cursos no tengo una carrera así en negocios pero hice un montón de cursos muchos en el centro comercial industrial que me encantan soy una fan de los seminarios de ustedes y bueno y ahora feliz de poder acompañar a estos emprendedores porque tienen una gran ventaja aman lo que hacen sus emprendimientos están alineados con eso y me parece que es lo más importante como para crecer y para desarrollarse y me parece que va a ser una etapa de crecimiento mutuo yo también voy a aprender mucho de ellos y espero poder estar a la altura de las circunstancias ayudándolos y nada me encanta esto así que bueno contenta y agradecida muy agradecida con ustedes por haberme convocado y me pasó Melanie los emprendimientos de los chicos de mi grupo y amo todos los emprendimientos me encantan y estuve viendo los problemas y lo que esperan y la verdad ansiosa por empezar a recorrer este camino juntos y nada más buenísimo estaba muteada y no podía gracias Pauli un placer la verdad tener a estos tres mentores en el programa Rafael Emprende la verdad que es un placer un orgullo y estoy segura de que van a salir cosas muy interesantes muy lindas y vamos a continuar este trayecto juntos ahora para ver cómo seguimos claro si podés volver a poner el PPT así les cuento vamos a armar equipos de trabajo si querés poner la la última slide así ustedes los emprendedores trabajan digamos con un tutor o un tutor tienen asignado un tutor de Rafael Emprende que son Meli Caro Franco y Joaquín me olvido de alguien no bien que trabajan coordinadamente con los tutores que los visitan en sus emprendimientos o tienen reuniones periódicamente y la idea es sumarle a este tutor un mentor es decir a Meli le vamos a sumar una mentora a Caro y a Franco otro y a Joaquín otro la idea es poder realizar cuatro encuentros entre julio y agosto es decir cada 15 o 20 días esto no es estricto digamos los encuentros por supuesto que van a ser virtuales por la situación en la que estamos viviendo y la idea es que en un mismo encuentro se puedan reunir los emprendedores con el tutor y el mentor y ahí bueno nosotros hemos desarrollado junto al centro comercial como una pequeña guía de trabajo de cada uno de los encuentros bien la la idea es poder trabajar sobre fortalezas debilidades que les puedan los mentores dar alguna sugerencia de cómo resolver algún inconveniente o algún problema que los emprendedores tengan o cómo aprovechar alguna oportunidad de mercado bueno la situación va a ser diferente de acuerdo a cada emprendedor la idea también es poder fortalecer a ese grupo a ese equipo que se fortalezca el capital social las interrelaciones entre ese equipo eso es cómo vamos a seguir por eso necesitamos que los emprendedores no sé si ya todos han completado un formulario con sus datos características y demás del emprendimiento y del emprendedor y Pauli no sé si vos tenés a mano qué mentor con qué tutor y qué emprendedores para decirlo ahora y sino que los tutores sí Nati bueno como bien decían Pauli comentaba recién que Meli le pasó el listado de sus emprendedores a Paula le hemos asignado a Melanie como tutora y a su grupo de siete emprendedores a Miriam le asignamos a Joaquín Perril que es otro de nuestros tutores con sus emprendedores que muchos vi que están conectados y Mariano va a tener a dos tutores que son Franco Pacheta y Carolina Vallejos y ellos con sus emprendedores también a cargo esto que decía Nati hay algunos emprendedores que todavía no completaron la ficha por eso puede que alguno no tenga todavía la información sobre los emprendimientos que van a estar con los que van a estar digamos trabajando y haciendo la mentoría la intención es que después de este primer encuentro los tutores se pongan en contacto con los mentores y coordinen además de enviarles la información que cada emprendedor fue cargando en el formulario para que ustedes tengan previamente puedan coordinar este primer encuentro que podría ser a partir de la semana que viene por ejemplo para poder cumplir con este cronograma tentativo que propusimos con el equipo del centro comercial que sea en julio y agosto así que bueno esos serían los pasos a seguir y cada equipo digamos conformado bueno carito ya si querés dejar de compartir el PPT si quieren hacemos una rondita que los emprendedores digan nombre y que emprendimiento así ya nos vamos se van conociendo y así vamos cerrando ¿les parece? yo los voy nombrando como me aparecen en la pantalla así agilizamos Virginia Lichet primero nombre y colegio mi nombre es Virginia y mi emprendimiento se basa en la realización de mantelería la parte textil de productos antimanchas y bueno y ando por ese lado muy bien gracias Virginia Diego Rogau no sé cómo se pronuncia mi emprendimiento que todavía no está en marcha estoy armándolo se llama walk and roll y es cocina asiática en walk y cocina asiática vegetariana enviada por delivery que rico buenísimo vale fenoglio bueno valería fenoglio yo cuando arranqué me presenté en realidad con un emprendimiento de pintar juguetes de madera y intervenir juguetes de tela para niños pero bueno en el camino a partir de las capacitaciones y la ayuda del tutor un poco la idea es volver a darle impulso a mi negocio que lo tengo hace un montón que lo tenía que lo tuve que cerrar y bueno volver con eso y sumarle mis propuestas de pintura también así que bueno esa es la idea buenísimo gracias vale nati perea hola mi nombre es nati perea mi emprendimiento se llama nati perea diseños originales y me dedico a la parte diseño y sublimación específicamente hago cuadernillos docentes nivel secundario y algo primario también un poco de agenda y sublimación bien gracias marco campana hola buenas noches marco campana y mi propuesta mi proyecto es una fábrica de pastas secas agroecológicas el nicho de pastas saludables bien gracias marco agustín agustín churrer hola buenas noches mi emprendimiento se llama cíclope de cristal en el intervengo y creo objetos de vidrio pintado que se usan generalmente para la decoración del hogar gracias gracias agustina roberto ledesma hola que tal mi nombre es roberto ledesma bueno con mi señora tenemos un emprendimiento que se llama tres marías y nos dedicamos a la fabricación de cartucheras escolares bolsos morrales pantoleras un surtido de cosas bien gracias roberto florencia churra hola como va soy florencia churrer y mi emprendimiento se llama gardenia punto rafaela y hago velas artesanales de parafina y de soja y también vendo cositas para aromar como saumerios y decoración bien gracias florencia sofia costa hola bueno yo soy sofia costa y mi emprendimiento es sofia costa lighting design studio un estudio de diseño de iluminación artística que trabaja nacional e internacional principalmente en espectáculos y en instalaciones lumínicas temporales bien gracias sofi alexis monroy hola buenas noches bueno como soy alexis y junto a mi compañera meli tenemos un emprendimiento de pastas artesanales frisadas en el cual empezamos el año pasado tiene un año y bueno contamos con amplia variedad de sabores el fuerte nuestro son las pastas rellenas los sorrentinos pero también hacemos ñoquis tallarines y tarte bien gracias alexis nacho medici no sé si está hola buenas noches mi nombre es ignacio soy dueño de veloce tengo dos socios más y bueno nosotros somos una comercializadora de bebidas postres snacks etcétera tenemos servicios de barra y servicios de chopera durante todo el año bien gracias nacho germán leandri no sé si está sí hola germán no te escuchamos por las dudas sí no se escucha germán no a lo mejor no activó el audio abajo sí sí lo tilda y lo destilda y no igual no se escucha bueno germán si podés escribir en el chat de qué se trata tu tu emprendimiento bueno creo que están todos porque se me iban corriendo los cuadraditos creo que falta alguien no bicicletería gracias germán germán ahí nos nos cuenta en el chat que él tiene una bicicletería buenísimo gracias germán no anda el micrófono bueno entonces estaríamos ya todo listo como para poder arrancar este proceso de de mentoría les pedimos a los emprendedores que todavía no pudieron completar el formulario que lo completen en estos días para la semana que viene poder ya comenzar a realizar las las reuniones el tutor con el que trabajan habitualmente va a coordinar estas reuniones horario día y demás y les les va a ir avisando sí bueno muchísimas gracias a todos a mariano a miriam a paula bueno diego castro gracias por participar de esta reunión mauro y mariana que ya son parte del equipo de rafaela emprende y trabajamos coordinadamente y a meili pauli caro joaquí franco que somos un lindo equipo en rafaela emprende y que estamos a disposición para para lo que necesiten gracias y bueno que disfruten y aprovechen este este proceso nos vemos en la próxima muchas gracias muchas gracias muchas gracias chau hasta luego